Gracias por ver el video. Sé cuántos sufren los expulsados, los parados, los que han perdido la ayuda familiar y la asistencia social. Pero no están solos, pero no están solos. En los Estados Unidos, los partidarios de Lyndon LaRouche han logrado que 76 diputados de la Cámara de Representantes firmen una declaración, un proyecto de ley en favor de Glass-Steagall, de una separación verdadera de las actividades de banco. Si esa ley, llegamos a ponerla en acto, Wall Street y la City de Londres no podrán nunca más actuar contra la humanidad. Al mismo tiempo, nueve senadores han también firmado un proyecto de ley que es muy similar. Aquí, en Europa, también combatimos por la misma causa. Hemos reunido el 10 de agosto en Arzviller, en la provincia de Moselle, alcaldes y concejales franceses y alemanes que han firmado una declaración común. En esta declaración, en esta declaración, dicen lo siguiente. Debemos poner un término para siempre a toda política de austeridad. Imponer también un Glass-Steagall, un Glass-Steagall francés, alemán y europeo, que logre poner el dinero al servicio del hombre y de la economía, de las tecnologías más avanzadas que abran el camino al futuro. Poner en marcha una política de crédito público para financiar proyectos a largo plazo. Y salir del sistema del euro, que se ha vuelto una pesadilla que destruye. Quería decirles una cosa que es la más importante que tengo que comunicarles. Esperamos nosotros, franceses y alemanes, a reunirnos con representantes de toda Europa. Ya han venido a nosotros, concejales y alcaldes italianos. Ahora esperamos a los españoles. Y estamos convencidos que hay mucha gente en España dispuesta a firmar nuestra declaración. No se puede esperar que vengan a nosotros los diputados, los senadores. Sería como esperar que venga el rey de España. Pero, pero, los alcaldes y los concejales honestos e independientes deben firmar esta declaración, porque es una declaración en un momento de la historia en que frente a la traición y también a la negligencia de los de arriba, es un momento en que deben manifestarse los de abajo. Vayan a ver, vayan a verlos, esos alcaldes. Vayan a hablarles. Vayan a organizarles. Y así, podremos llegar a un movimiento europeo que va a sorprender a nuestros dirigentes y va a poner sobre ellos una presión a la cual no van a poder resistir, porque será la presión del pueblo organizado con un proyecto. Es el momento, es el momento histórico de actuar, porque estamos frente a un crack, a una caída del sistema financiero y monetario europeo e internacional y al mismo tiempo, frente al peligro de una guerra, de una guerra general con lo que pasa en Siria. Así que es el momento de ser patriotas y ciudadanos del mundo y estamos aquí en Francia, en Alemania, con ustedes.